Bueno, el evento Trimarche de G lo empezamos a hacer en el 2002, cuando teníamos 19-20 años, estudiábamos diseño gráfico juntos, hicimos un evento de diseño gráfico que fue muy chiquito para 400 personas. Y después encontramos muchos amigos y personas que tenían las mismas inquietudes y nos empezamos a conglomerar, y de a poquitito cada vez éramos más y venían desde otros países, y tuvimos que llegar a un lugar más grande, y de ahí nos fuimos a un teatro, y de ahí nos fuimos a un estadio, y de a poco empezó a crecer, y hoy por hoy somos muchas personas con dudas, tratando de llegar a alguna conclusión. ¿Cinco minutos haciendo esto? ¿Estamos? Justo, perdón. No bajamos la escalera porque no es una... Vamos a meter con alguien adentro porque está muy bueno. ¡Oh! Y después este mes. No, ahora sí. No. No, me tocó mucho. No, 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 no. ¿ впnings也 spoke fantástils no que hemos llegado. No, 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 no. Pero porque no hay maneraables que estamos todos los hombres goals que seanno. Gracias. 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 Gracias.